Por parte del Instituto Cognos, se llevó a cabo el curso en prevención, intervención y postvención en conductas suicidas en la ciudad de Durango. El maestro Pedro Barrajón dio cifras alarmantes. Comentó que el último registro en México, en el 2021, alrededor de 8,447 personas murieron a causa de un suicidio, lo que equivale a que 23 personas al día atentan contra su vida logrando su cometido y cada hora tres personas intentan quitarse la vida. Aseguró que todavía existe un tabú para hablar sobre el suicidio y que esto es una responsabilidad de todos. Según las últimas cifras, en México, en el año 2021, 8,447 personas fallecieron por suicidio. Esto significa 23 personas al día fallecen en México por suicidio, una persona prácticamente cada hora y cada tres, de tres a seis minutos, una persona intenta suicidarse en México. Durante mucho tiempo se ha depositado la responsabilidad de la prevención del suicidio sobre los hombros del ámbito de la salud mental y eso es la población indicada. Yo voy a venir, o sea, yo he venido a hablar y a trasladar un mensaje claro y contundente. El suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Somos todos, por supuesto, somos agentes de cambio desde distintos ámbitos, no solo salud mental, en las escuelas. Por ejemplo, un chaval pasa, un niño pasa cerca de 180 días al año en el ámbito escolar cerca de 7 o 8 horas entre las actividades extraescolares. Qué mejor que en el ámbito educativo que detectar a aquellos chavales que se encuentran en situación de riesgo. Y la idea, después de estos días, es trasladar al mayor número de personas posible cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las señales de alarma, cómo intervenir. Vamos a hablar también, por supuesto, de la intervención en crisis en una situación de riesgo inminente. Vamos a hablar con alguien, por ejemplo, de cómo abordar la situación con alguien que se encuentra en un lugar elevado debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero esta información no ha llegado a la población general. ¿Cómo vamos a...? Lo que no se conoce no se previene.